de vuelta en market economía y negocios fue desventida este miércoles la noticia que circula en algunos medios de comunicación sobre el derrumbe del patio de una casa que colinda con la construcción que se realiza en el antiguo hotel las mercedes la dueña de la propiedad ofreció en exclusiva la información a julissa reyes quien en la siguiente historia nos presenta otros detalles la propiedad ubicada en la calle duarte en la zona colonial no ha sufrido daños de esta naturaleza sin embargo ángela mariotti propietaria de la vivienda asegura que ha procedido judicialmente contra los dueños del hotel las mercedes por las consecuencias que ha provocado a su inmueble las excavaciones realizadas en el lugar los ingenieros que vinieron aquí me dicen que las excavaciones que han hecho esas personas las zapatas de mi casa está en el aire y que esto se puede romper en cualquier momento si llueve mucho o si hay un pequeño temorcito se va ángela mariotti dijo sentir temor y asegura vive en la incertidumbre por lo que pueda pasar si continúan los trabajos de remozamiento del hotel al lado de su casa el muchacho que vive arriba se quiere mudar se tiene miedo yo estoy con dios y espero que todavía no me pase eso pero dicen que es una ojalá tú bueno es una cosa tremenda marioti agrega que ha intentado conversar con los encargados de la obra para que conozcan la situación de su propiedad pero que ha sido ignorada en varias ocasiones yo tengo mucha mucha grieta aquí en esta casa porque yo estaba haciendo y yo llamaba el ingeniero que pasaba por ayer mi caso me hacía aseguró que hasta que los encargados del proyecto hotelero no respondan por los inconvenientes que les provocan los trabajos no cesará en su intención de que les sean resarcidos gracias yulisa fue sufocado el incendio que se produjo en la fábrica de papel en villajuana que hasta el momento ha dejado pérdidas millonarias nuestra compañera rosalba escalante completa la historia el incendio se produjo próximo a la 1 30 de la madrugada de este miércoles y aún se desconoce la causa aseguran residentes en la zona no se me dicen empezó como a la doce de la noche fue los bomberos estaban aquí ya es ahora según dicen nosotros nos llamaron como a la una y pico la mañana cuando venimos ya estaba el incendio ahí no no tenemos conocimiento solamente como el incendio de acuerdo a roberto martínez propietario de la empresa de casi 50 años de labores las primeras unidades de bomberos llegaron al lugar y no tenían agua expresó que aunque desconoce con exactitud la magnitud de las pérdidas económicas las mismas son millonarias destacando que justo ayer habían comprado nuevas maquinarias ayer mismo llegó maquinarias nuevas para seguir cumpliendo nuestras necesidades a poder cumplir con los con los clientes que tenemos no había gente trabajando y bajaban los suites al momento del incendio ningún empleado ni ejecutivo se encontraba dentro de la fábrica el ministerio de educación superior ciencia y tecnología suscribió este miércoles un acuerdo con la universidad abierta para adultos y la universidad del caribe en el que las instituciones académicas se comprometen a formar mil maestros universitarios en la utilización eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación con la iniciativa se busca hacer frente a la poca capacitación que tienen los maestros en el manejo de la tecnología y competición de docencia en entornos virtuales john man gonzález nos amplía los detalles unos mil maestros serán capacitados por las universidades huapa y unicaribe en la utilización eficiente de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje a raíz de un acuerdo firmado con el ministerio de educación superior ciencia y tecnología que dirige franklin garcía fermín mil profesores universitarios vamos a formar en base a este acuerdo que no es una tarea sencilla pero lo vamos a formar porque la virtualidad se mantiene y también porque la virtualidad llegó para quedarse la iniciativa responde a la necesidad de que los maestros universitarios generen contenidos de calidad y las instituciones superen las dificultades que han enfrentado para impartir docencia en medio de la pandemia del cobi 19 todas las universidades estamos pasando por momentos críticos económicamente entonces no podemos nosotros costear entre nosotros mismos el apoyo que necesitan algunas universidades y ahí es donde el ministerio ha puesto la mano y ha dicho vamos a apoyar que esas instituciones que necesitan formar a sus docentes y que no tienen ahora mismo los recursos que nosotros podamos cubrir los y que no sigamos nosotros haciendo este gran esfuerzo que estamos haciendo más allá incluso de nuestras posibilidades el programa formativo que se extenderá por unos seis meses consistirá en 96 horas divididas en 48 horas asincrónicas y 48 sincrónicas según indicó el ministro franklin garcía fermín cada una de las universidades seleccionadas para formar a los maestros capacitará a 500 profesores y se le pagará 20 mil pesos por cada uno gracias a jonán gonzález aunque ha mermado el nivel de volumen de las filas en el metro todavía hay ciertas dificultades y algunos pasajeros se quejan irene javier la novanta del año tiene los detalles aunque con menor número de personas continúan las filas en las afueras de las estaciones del metro de santo domingo luego de la extensión del horario tras el cierre de las puertas de los vagones los usuarios del metro continúan expresando inconformidad por el cierre de las puertas de las estaciones a las siete de la noche alegando que siguen siendo largas las filas de personas que utilizan este medio para transportarse es un abuso fila en la mañana y fila cuando uno se va si no cierran la puerta aquí va de fuego demasiada gente pero demasiado se meten demasiada gente mente eso algo que quiere evitar como no tiene que organizar la gente para que vaya un menos algunos destacan que a diferencia de días anteriores cuando los servicios del metro eran hasta las seis de la tarde y muchos no alcanzaban a acceder a las estaciones ahora las largas filas fluyen con mayor rapidez permitiendo el traslado de los pasajeros antes de finalizar la gracia del libre tránsito bueno esta semana está mejor que la pasada la pasada si era más complicado porque como uno sale de trabajar a las 5 solamente una hora con los tapones no llegamos estamos cogiendo lucha haciendo fila y esa baila aquí ahora está corta por allí dura como una hora aquí para venir para acá hasta la mamá trata la feria el gobierno dispuso la ampliación del horario de servicios de transporte luego de las intensas protestas de los usuarios que no llegaban a tiempo para abordar el metro de santo domingo gracias siria y mira parece que la decisión del gobierno de dar un poquito más de tiempo para que la gente pueda llegar a su casa de 5 a 8 exactamente eso es permitido entonces que las tensiones de la fil y todo eso pues disminuye que la gente vaya esté un poco más entendida y que no haya una concentración en una hora específica que crea un nivel de estaponamiento de congregación de gente con lo cual no se evita que se propaga la pandemia y que baja el nivel de estrés mira pero quiero referirme a la iniciativa del gobierno el plan nacional de vivienda familia segura familia feliz que anunció en el día de ayer el gobierno que no hablamos de eso en la primera parte y lo cierto es que para mí es una gran noticia porque además de que habla de inversión en infraestructura en construcción que todo el mundo sabe que junto al turismo son los dos sectores que más dinamizan la economía y que más encadenamiento productivo tiene como dos sectores de la economía también es una iniciativa que viene a crear equidad social que hablamos de viviendas de 800 mil pesos y de ir a atacar esos cordones de pobreza que hay como por ejemplo debajo del puente osama y que yo creo que es un proyecto que no solamente debe de atacar la capital sino que debe debe diseminarse en todo en todas las provincias donde hay asignamiento hay falta de viviendas y que llegue la mano amiga del gobierno para ir pagando esa gran deuda social que hay en el país y que se ha incrementado de manera vertiginosa en los últimos años porque tal y como dijo la cepal en un estudio la república dominicana es el país de américa latina de mayor crecimiento pero que sin embargo ha hecho menos para disminuir la brecha económica y social todo lo contrario se ha anchado en los últimos años mira de verdad uno de los bienes más trascendentes para una familia es una casa pero el mundo yo leyendo ahorita en los detalles de esta iniciativa del gobierno de crear más de 60 mil viviendas en el primer año 28 mil pero dice que son para dos clases la clase baja y la clase media la clase media aquellos que ganan sobre 90 mil pesos pero dice que para la clase pobre lo que ganan 16 mil pesos yo me pregunto como una persona con ganando 16 mil pesos se puede meter en que en financiar una vivienda porque aunque sea 800 mil pesos que sea el costo yo pienso que tendrá que pagar el mundo por lo menos 8 mil 7 mil pesos y una persona si no lo va a pagar verdad hay que ver con 16 mil pesos como lo va a pagar hay que ver los detalles por cada parte de eso tú te metes en una casa verdad pero tú tienes que pagar luz tiene que pagar teléfono tiene que pagar tu celular y yo digo el mundo entonces si le quedan a esta persona menos de 10 mil pesos como una persona puede vivir con menos de 10 mil pesos 100 mil pesos para el inicial dice calima es decir hay que ver pero hay que ayudar es un proyecto que hay que aplaudirlo sí pero el presidente danilo medina y leonel fernández el presidente joaquín balaguer también tú te acuerdas que el presidente orre blanco empezó un gran proyecto llamado en vivienda en santo domingo en santiago aunque eso fue un fiasco es decir fracasó ahí están todavía apartamentos sin terminar pero yo sé que este es un gran proyecto para que la gente pueda reitero tener uno de los bienes más trascendente más importante para una familia que es un hogar que es una casa un bien que todos los días vale más no es como un carro que yo compro un carro aunque sea del año y todos los días se va depreciando las casas la vivienda como los negocios se aprecian todos los días valen más porque según va la depreciación de la moneda eso no se deprecia así que en hora buena al presidente y ojalá el mundo que esa gran intención de ese gran proyecto se pueda plasmar así es finaliza por el día de hoy market economía y negocios hasta una próxima entrega y y ¡Suscríbete!